Quédate en casa, actívate con la prevención del coronavirus, vamos a estudiar, crea hábitos en los que puedas aprender temas que ejerciten tu mente, vamos a cocinar, valoremos el tiempo en casa, comparte recetas y secretos de la cocina con tus hijos, vamos a pintar, explora tu creatividad, llenemos de color nuestros días. Quédate en casa, usa racionalmente el internet, la mejor conexión es la familia, conéctate a la vida. Gracias por ver el video.